¿Qué es el Plan de Desarrollo Departamental? Para que cuando vayamos a hacer las mesas con ellos lleguen más estructuradas las propuestas y no haya tanta divagación. De todas maneras nosotros tenemos unas cosas claras que afortunadamente están articuladas a lo que está pensando el gobernador que es sembrar las regalías para hacer de un Codaci un municipio más productivo o productivo. Doctor Hernán, usted como oriundo del municipio de Codaci, ¿qué se viene haciendo en las mesas sectoriales de salud en cada una de las subregiones? Bueno, hoy lo que estamos haciendo es concertando. Este es un plan de desarrollo que por instrucción de nuestro señor gobernador Luis Alberto Monsalvo lo que se ha concedido o la indicación es tratar de venir con esas propuestas de gobierno y trazarlas en conjunto con las propuestas y las necesidades significativas que tiene la comunidad para nosotros después buscar soluciones con los recursos que tengamos. ¿Cómo observa usted el desarrollo de estas mesas de concertación con las comunidades en las distintas regiones del Cesar? Estas mesas de trabajo son muy importantes ya que se busca que las comunidades participen de manera activa tanto en el diagnóstico como en la estructuración del plan de desarrollo departamental y el plan de desarrollo departamental pues lógicamente es la materialización o puesta en marcha de la propuesta de trabajo, la propuesta de gobierno de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo y que además se apalanca con el plan de desarrollo departamental del presidente nacional, del presidente Duque y que se busca que exista una inclusión y que se venzan las barreras de la pobreza en el departamento del Cesar y en el país. Viene el gobierno departamental llevando estas mesas de concertación en las distintas subregiones del departamento. ¿Cómo se ha venido dando este proceso? Bueno, son talleres subregionales de concertación con todos los actores sociales y de gobierno de las distintas subregiones. Aquí por ejemplo estamos en Codazzi con los alcaldes de la zona norte. El proceso es muy sencillo. Se desarrollan unas mesas por temas o por sectores, se escuchan los requerimientos, las necesidades y se levantan unas relatorías. En cada mesa que son documentos, insumos para ajustar el plan de desarrollo de acuerdo con lo que se pida en cada región.